Vas corriendo detrás del papel Vas corriendo detrás del alcohol A encerrarte en algún turio Esto tiene un mal final Porque estás haciendo de Martín Los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine Vas corriendo detrás de un billete Quiero jugar el domingo en las carreras Tanto whisky, putas y merca Esto tiene un mal final Porque estás haciendo de Martín Y los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine Ya pensaste de qué vivir Revolcándote con una mujer Una vieja que mantenga esta vida Esto tiene un mal final Porque estás haciendo de Martín Los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine Los héroes no la pasan tan bien No, 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 no ¡Gracias! Vas corriendo detrás del papel, vas corriendo detrás del alcohol Tanto whisky, putas y merca, esto tiene un mal final Porque estás haciendo de matiz y los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine, los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine ¡Gracias!